¿Qué es la cancha hípica? Había un sinnúmero de maquinaria, que ni siquiera en los incendios lo hemos visto, no es tal despliegue, pero para este tipo de competencias son número uno. Una cancha hípica que verdaderamente cuando pedimos informes nos hicieron llegar prácticamente algo vano, algo que no existe, no tiene convenio. Manifestaron que tenían convenio con el asajo. Lo solicitamos, lo pedimos, no hubo. Con Navol llamamos a los representantes, nos dijeron que más bien esta cancha constituye un peligro para las aeronaves que asientan aquí en esta pista. No digo aeropuerto porque es una pista. Entonces constituye un peligro porque las S de los animales que defecan, las aves asientan y en el momento en que una aeronave está aterrizando, puede ingresar a la turbina y ocasionar una catástrofe. De la misma forma, la basura que deja el público que viene a expectar, de la misma forma puede entrarse a las hélices o también a las turbinas y ocasionar este sinnúmero de accidentes. El gobierno municipal manifiesta que no deroga recursos municipales aquí en esta cancha hípica, pero sin embargo vemos a funcionarios municipales, vemos maquinaria trabajando y bueno pues las imágenes hablan por sí solas. Ahí tiene. Nosotros hemos llegado, el camión Nissan Condor del municipio estaba aquí en este lugar. Dos tractores, uno con rastra y otro con su pala y con su motoniveladora al lado. Entonces todo eso, ni bien nos vieron llegar, se desplegaron. Mis colegas son testigos de lo que yo les estoy manifestando. Entonces es un abuso de no atender los incendios para poder atender algo que verdaderamente beneficia a dos o a tres personas. Estamos en este punto de cancha hípica, viendo la inversión que hace el gobierno municipal, donde algún momento cuando nosotros solicitamos cuánto de inversión, en qué se ha invertido, donde ellos dijeron que no había ninguna inversión del gobierno municipal. Sabiendo que hay otras necesidades más urgentes, donde se puede invertir en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de los incendios forestales, lo cual no sé hasta dónde se ha invertido, pero sin embargo en esta cancha hípica se está invirtiendo un montón de los recursos del gobierno municipal. Entonces en nuestro rol de fiscalizador venimos a fiscalizar y posteriormente informar a la población que se están invirtiendo recursos del gobierno municipal en esta cancha hípica seguramente para beneficiar a unas cuantas personas. Finalmente cuando una necesidad de una población entera está en carente, sin atención en todos los niveles de nuestro gobierno municipal.